BULERÍA 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 MÁS TE QUIERO CADA DÍA VECIDO ERA MORA NO TENRE QUE TE RÍ GANAS DE RIVIR HACI A TU LADO A TU CUERPO ENCADENADO HECHIZADO DE PASIÓN HAY NADA SI NO NO YO NO SOY NADA SOY UN BARCO A LA DERIVA QUIERO FURAGADO EL OLOR Y CUERPO DE TU AMIENTO QUIERO RESPIRAR Y ESA MAGIA QUE HAY EN TU VIDA CEREME DE TUS SUEÑOS CUANDO Y MUCHO MÁS QUIERO SER TU CANDO Y TE EMPEZAR BULERÍA 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 TAN DETRO DEL ALMA MÍA ES LA SANGRE DE LA TIERRA EN QUE NACÍ BULERÍA BULERÍA MÁS TE QUIERO CADA DÍA DECIDIMO ENAMORADO DESDE QUE DEÍ BULERÍA 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 TAN DETRO DEL ALMA MÍA ES LA SANGRE DE LA TIERRA EN QUE NACÍ BULERÍA BULERÍA MÁS TE QUIERO CADA DÍA MÁS TE QUIERO CADA DÍA DECIDIMO ENAMORADO DESDE QUE DEÍ TODAD DECIDIMO EN 2016 Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor, a tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor, y tu recuerdo siempre va a por donde voy Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de las tierras que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de las tierras que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería